Hemos dado comienzo al ciclo de capacitaciones en donde en el mes que tenemos en curso, en el mes de marzo, se dieron dos uno de imagen para mujeres y otro de community management, o sea, todo lo que tiene que ver con la gestión de las redes sociales para las empresas y comercios, que empezó en el mes de marzo y culmina finales del mes de abril y para el mes de abril tenemos ya el inicio marcado de cuatro cursos, uno que tiene que ver con cómo iniciar su propia empresa, otro que tiene que ver con marketing de servicios y un tercero que es un taller que se dictó en el verano y ahora cerradita, que es un taller de oratoria eso para lo que es abril, que se suma, como les decía anteriormente al que se va a culminar, que es el de community management, que va a culminar con la presencia de dos referentes en lo que es el desarrollo del e-commerce y de la comunicación vía redes sociales que es Daniel Gandara, gerente de Mercado Libre y Carlos Masalan, que es una referencia a nivel latinoamericano de todo lo que tiene con redes sociales fue gerente y quien instaló Google en Latinoamérica es para los asociados de AERC ¿Tienen algún costo estos cursos? No, hasta ahora todos los cursos de los cuales abre son gratuitos el único curso que tiene un costo para el asociado es la maestría en Administración de Negocios que se dicta, que culmina digamos la primer cohorte en julio de este año y da inicio a la segunda cohorte a partir de agosto que es un programa de posgrado que lo dictamos en conjunto con la Universidad de Siglo XXI y que como decía anteriormente va a ser la segunda cohorte que se va a empezar en el mes de agosto que ya están abiertas las inscripciones Gracias por ver el video